Esta imagen corresponde a la página de la Fundación Huésped y dice Navidad, Navidad, Dulce Navidad. Fue lanzada el 25 de diciembre, fue publicada el 25 de diciembre en plena Navidad cristiana, donde nosotros sabemos que Navidad es Jesús. Bueno, Fundación Huésped sube esta imagen que es un preservativo en forma de un dulce de niños, en forma de un dulce que comen mayormente los menores. Eso es lo que Fundación Huésped nos muestra como Navidad. Esto es un insulto para nuestra religión, esto es un insulto para los cristianos, esto es un insulto para la Navidad. Es terrible lo que ha hecho Fundación Huésped. Y no es la única imagen, nos encontramos también con esta, donde dice Noche de Paz, Noche de Amor, con un preservativo ahí dentro de los dibujos. A ver si hay más, esta es la página de Facebook, la red social de Fundación Huésped. Otra más, un arbolito de Navidad envuelto en un condón. A ver si hay alguna más. Bueno, no, acá hay un aviso. Y estos son los que trabajan en Fundación Huésped. Bueno, esto sale solo directamente cuando buscan la página de Fundación Huésped en Facebook. Vamos a ver por qué esto es un insulto para nosotros, por qué lo que decimos nos parece tremendo. Y esto es porque Fundación Huésped ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación. El cual permite que esta gente le pueda enseñar educación a nuestros hijos, educación sexual. Gracias a, nuevamente, el Ministro de Educación, Alejandro Finoquiaro. Gracias a él se ha firmado este convenio de honorarios. Él es el responsable también de firmar la resolución 340 del Consejo Federal de Educación. Otra resolución que es tremenda, es terrible en lo que enseña, en lo que da, en lo que imparte. Bueno, gracias al disenso hemos conseguido este convenio y se lo podemos mostrar. Acá lo preocupante es la cláusula sexta, porque nos encontramos que dice Las partes asumen recíprocamente el deber de confidencialidad sobre la información de cualquier naturaleza obtenida de la otra parte en forma directa o que pudieran conocer con motivo o en ocasión del desarrollo del objeto del convenio. Las partes se comprometen a no utilizar la información recibida para propósitos por medios distintos de los previstos en el marco del convenio. Esto es un marco de enseñanza sobre la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Qué pueden llegar a tener, díganme, de confidencialidad o que deban guardarse confidencialidad? ¿Cuál es la información que se van a estar pasando entonces? Acá la única luz de esperanza que tenemos es que todo convenio tiene que tener una cláusula de rescisión. Y la cláusula de rescisión está en la cláusula cuarta, segundo párrafo, y dice Cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio previa notificación fiaciente a la otra con una antelación no menor a 30 días corridos. Y demás. Esto es la única luz de esperanza que tenemos para decir necesitamos un ministro de educación, necesitamos un ministerio de educación dependiente del ejecutivo, necesitamos un ejecutivo, necesitamos un gobierno de la nación que tenga lo que hay que tener para rescindir este convenio. Esto fue firmado el 11 del mes de julio de 2018 y está firmado por dos años de duración del convenio. Obviamente el gobierno de turno que firmó este convenio no va a querer rescindirlo, pero este año 2019 hay elecciones. Entonces, ojo, con un nuevo gobierno este convenio se podría rescindir. Ahora lo que vamos a ver es, gracias a este convenio, qué es lo que ha hecho la Fundación Huesped sobre la Educación Sexual Integral. Y lo primero que hizo ya en su propia página, ya no estamos hablando de la red social Facebook, estamos hablando de la página oficial de Fundación Huesped, es darnos a entender qué es lo que entienden sobre la educación sexual integral para ellos. Y dan todo de una explicación, una cierta de cosas. Y cierran con la famosa resolución 340, que es la que les contaba que es nefasta. Es nefasta, también firmada por Alejandro Finocchiaro. Acá nos encontramos con una cosa que nos llama realmente la atención. Acá dice lineamientos curriculares. Cuando uno entra, le damos clic a lineamientos curriculares, nos encontramos con que no podemos ver cuáles son los lineamientos curriculares que supuestamente se están basando. Fundación Huesped y el Ministerio de Educación para dar la enseñanza de la Educación Sexual Integral. Esto realmente es nefasto. Reitero, uno da clic acá y se encuentra con una página que no podemos ver. Lo otro que nos podemos encontrar es la resolución 340. Otra cosa nefasta hecha por el gobierno de turno. Cuando uno entra a leer la resolución 340, se encuentra con que por ejemplo, fíjense que cuando buscamos la palabra aborto, nos la encontramos como un problema ético, de salud pública, moral. O sea, un problema ético, un problema de salud pública, un problema moral, un problema social, un problema cultural, un problema jurídico. Fíjense que en ningún momento lo menciona como lo que es, un delito del código penal, artículo 85 al 88. No, lo muestra como un problema, como una mirada a resolver. Siempre que hay un problema hay que apuntar a resolverlo. Bueno, esto es lo que han firmado en el Consejo Federal de Educación en el año 2018, la resolución 340 del año 2018. Y otra de las cosas que llama la atención es que cuando uno busca la palabra género, se encuentra con diversas frases al respecto, entre ellas evitar los estereotipos de género. O sea, dejar de ser varón y mujer, o considerar a eso como un estereotipo, dice, igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos. O sea, igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos. Si las nenas se quieren pintar las uñas, o se quieren pintar los labios, o se quieren vestir de princesa, y los niños también quieren hacerlo, van a poder hacerlo porque hay que evitar los estereotipos. Otra palabra, mejor dicho, la misma palabra, pero mencionada acá es, identidad de género. Esa es la frase. Identidad de género hace referencia a la ley de identidad de género firmada por el gobierno anterior, en el año 2012, pero jamás derogada. O sea, que es una ley que en sus artículos 5 y 11 dicen que cualquier menor de edad, si quiere cambiarse el sexo y los padres se negasen, puede cambiárselo con autorización judicial. Entonces, estamos hablando de una ley que es terrible para la familia. Bueno, eso es lo que están firmando el gobierno actual, por medio del ministro de educación, dependiente del ministerio de educación, el cual es dependiente del gabinete de ministros, y el jefe de gabinete de ministros es dependiente del presidente. Esto es gobierno actual.